El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, insistió que el Estado no tiene la capacidad para enfrentar solo al crimen organizado. Por lo que insistió en la necesidad de una coordinación más efectiva entre los diferentes niveles del gobierno. Corral Jurado insistió en que las fuerzas federales han abandonado de manera consistente al Estado y que pese a la existencia de un mecanismo de coordinación, ni la Policía Federal ni el Ejército han asumido el papel que les corresponde. Esto porque el gobierno estatal no tiene facultades ni tampoco cuenta con la capacidad de fuerza para combatir de manera directa a la delincuencia organizada no solo en la región serrana, sino en prácticamente todo el territorio estatal. Hemos visto un consistente retiro de las fuerzas federales. Tenemos un mecanismo de coordinación en la ciudad de Chihuahua. Pero es poco efectivo. Realmente la federación no ha querido asumir el papel que le corresponde que es también de una responsabilidad directa y primaria. Nosotros asumimos la corresponsabilidad pero el 80% de las ejecuciones que se realizan en el Estado están relacionadas al crimen organizado. Por ello, también reafirmó que esperan que con el nuevo gobierno venga también un nuevo modelo y otra estrategia de seguridad, o por lo menos una coordinación más efectiva con las autoridades de todos los niveles. Más información en el blog del narco.com